Hoy la santuera de Chía o la patrulla celebra el cotón de plata en una gran fiesta. Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en los próximos vídeos. Y al final habrán más petardos. Y ahora la fiesta de la espuma. ¡Qué chulo! Chicos, esto es muy divertido. Creo que me voy a tirar por el tobogán. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ay! ¡Que no me veo! ¡Adiós! ¿Dónde está Skye? Creo que voy a tener que ir a buscarla. ¡Skye! ¡Allá va! ¡Fijaos! ¡Ha desaparecido toda la espuma por arte de magia! ¡Chía! ¡Queremos más espuma! ¡Vale! ¡A mí no me gusta tanta espuma! ¡Sí, es muy chulo, Calamardo! ¡Eso es un helicóptero, ¿no? Mira, aquí está toda la patrulla. ¡Eso es un helicóptero! ¡Eso es un helicóptero! ¡Qué divertido! ¡Adiós, helicóptero! ¡Qué guay! ¡Chía! ¡Queremos más! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Se la lleva al aire! ¡No veo! ¡Chía! ¡Queremos más agua! ¡Allá va! ¡Eso es muy divertido! ¡Ya ha caído! ¡Se nos ha caído todo! ¡Venga, chico! ¡A la cuenta de agua! ¡Venga, chico! ¡Bien! ¡Allá voy! ¡Pero Rocky, si a ti no te gusta el agua! ¡Es verdad! ¡Bueno, pero esto es espuma! ¡Uno, dos y tres! ¡Creo que ya somos demasiados en la piscina! ¡Siempre quejándote, Calamardo! ¡Uy! ¡No veo a Rocky! ¡Uy, uy, uy! ¡Chicos! ¿Veis a Rocky por algún sitio? ¿Lo veis por aquí? ¿Y por aquí? ¿Lo veis? ¡Socorro! ¿Está por aquí? ¡No le veo! ¡A ver si se va a ahogar! ¡Me hundo! ¿Está aquí? ¡Sí! ¿Dónde? ¡Sky, Chase! ¡Apartados! ¡Pobre Rocky! ¡Hay que sacarlo de aquí! ¡Pobre Rocky! ¿Estás bien? Estoy bien, patrulla. Solo he tragado un poquito de agua. ¡Uf! ¡Venga, chicos! ¡Tenemos que ir a la zona de la sorpresa! ¡Vamos! ¡Zona de la sorpresa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Es plato! ¡Qué bien se lo están pasando! ¡Y no me han avisado para esta fiesta! ¡Se la tengo que estropear! ¡Tengo que pensar algo y rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo tengo! ¡Les tiraré petardos! ¡Se asustarán y saldrán corriendo! ¡Hola, chicos! ¡Ya veis! ¡Ya ha acabado el día! ¡Pero nos lo hemos pasado, Chachi! ¡Ahora! ¡Vamos a dormir! ¡Ya dormí! ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? ¡Un cohete! ¡Dos! ¡No! ¡Qué guay, qué guay! Pero, ¿quién lo ha tirado? ¡Ha sido Platón! ¡Gracias, Platón! ¡Nos encantan los petardos! Si os ha gustado el vídeo, le tienes que dar un me gusta muy grande, compartidlo con vuestros amigos y, sobre todo, suscríbete al canal. ¡Es gratis! En las aventuras de Chía tenemos un montón de saluditos y empezamos por Juan Armando Ramírez, que es fan de nuestro canal y su cumple es el próximo 30 de junio. ¡Muchas felicidades! Luz Martina Segura, Rento Avilés, Isaac, que usa el teléfono de su abuela para vernos y es de México, la Karen, Morena, Isaías, Arisbez, Abdalí de 4 años también de México, Kevin Flores de San Luis Río Colorado en México, de 3 añitos, que le encanta Ravel y los vídeos de las aventuras de Chía, Alexandra, Santiago, Julio de León, Tobías de Argentina, de parte de su papá, Luis Yair de México, Danae de Perú y Josefa de España. Y a los demás os iremos saludando en los próximos vídeos. ¡Un besazo! Hoy las aventuras de Chía, la patrulla en la isla de los dinos. Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Hola patrulla! Soy el profesor Chiflado y os he preparado una sorpresa. ¡Un montón de huevos gigantes de chocolate que tendréis que encontrar! ¡Qué guay patrulla! ¡Nos vamos a la isla! ¡Bien! Iré a por el bote. Pues yo prefiero ir en avión. ¡Y yo! ¡He engañado a la patrulla! ¡Los huevos no son de chocolate! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo susto se van a llevar! ¡Es un huevo de vino! ¡Oh, oh! ¡Vamos patrulla! ¡Cuidado! Creo que Skye tenía razón. ¡Habría sido mejor ir en avión a la isla! ¡Un tigurón! Se acerca a la barca. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado patrulla! ¡Dale con el remo! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Cuidado patrulla! ¡Cuidado patrulla! ¡Hola, chicos! ¡Por fin habéis llegado! ¿Qué tal ha ido el viaje? ¡Muy bien! ¡No hemos tenido ningún problema! Bueno, solo un tiburoncillo que nos quería comer. ¡Pero nada más! ¡Aquí alguien se ha comido un trozo de hoja! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Parece una huella gigante! ¡Qué ha sido eso! ¡Uf! Creo que lo mejor será que nos vayamos por patas. ¡Mira! ¡Ahí arriba hay un huevo de chocolate! Está muy alto. Ese huevo es enorme. Pero, ¿y ahora? ¿Cómo bajamos el huevo? ¡Uf! Está muy alto. ¿Quién se atreve a subir? ¡Es un teladolón! ¿De dónde ha salido? ¡Está defendiendo su nido! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡Tenemos que escondernos! ¡Deprisa! ¿Eso era un dino? ¡Oh, oh! ¡Ese ruido no me ha gustado nada! Creo que tendremos que buscar un lugar donde escondernos. ¿Ves al gorro aquí? ¡Sí! Estoy viendo algo alucinante. ¡Vamos! ¡Cuidado, patrulla! ¡Guau! ¡Es una pasada! ¡Y son enormes! ¡Hay un montón de huevos! ¡Son los huevos del profesor! ¡Cuidado! ¡Sí! Son grandes como si fueran de dinosaurio. ¡Uf! ¡Este se mueve! ¡Está rompiendo! ¡Están saliendo unas patitas! ¡Y una cola! ¡Oh, oh! ¡Un T-Rex! ¡Qué mono! ¡Este también se mueve! ¡Qué ha sido eso! ¡Es mamá que viene a buscar a su cría! ¡Al bosque! ¡Corred! ¡Hay que esconderse! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Este sitio es una pasada! ¡Fijaos qué templo! ¡Esta isla está llena de dinosaurios! ¡Nos quedaremos aquí hasta que anochezca! ¡Qué miedo! ¡No sé por qué, pero este sitio me da mala espina! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Nos esconderemos aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estos ruidos no me gustan nada! ¡Hay mis raptores! ¡Madre mía! ¡Qué nervios! ¡Cuidado, patrulla! ¡Un velociraptor! ¡Un velociraptor! ¡Otro velociraptor! ¡Oh, oh! ¡Es cierto! ¡Los velociraptores cazan de dos en dos! ¡Corred! ¡Corred, patrulla! ¡Corred, patrulla! ¡Cospillad! ¡Mirad! ¡El bosque! ¡Es la única manera de despistarles! ¡Qué susto! ¡Solo son bonos! ¡Hay mis raptores! ¡Oh, Dios mío! ¡Un T-Rex! ¡Corre! ¡Tenéis a Blue! ¡Qué bien! ¡Cuidado! ¡Se acercan los raptores! ¡Corre, Blue! ¡Vamos, patrulla! ¡Hay que llegar a la playa! ¡No están luchando con los raptores! ¡Venga, Blue! ¡Y bien! ¡Guau! ¡Un Tricerato! ¡Cuidado con ese cuerno! ¡Falta mucho! ¿Cómo corre, Blue? ¡Cuidado! ¿Quién sube el primero? ¡Oh! ¡Qué bestia! ¡Se nos ha llevado la ola! ¡Fijaros! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Un tiburón! ¡Otra vez el tiburón! ¡La patrulla no se puede ir con panza! ¡Creo que vamos a tener que llamar a Raider! ¡Hola, Sky! ¡Sí, me pillas en el ascensor! ¿Qué ocurre? ¿Cómo? ¡Voy para allá! ¡Mirad! ¡Ya llega Raider! ¡Ya los veo! ¡Están allí abajo! ¡Ya estoy aquí, patrulla! ¡Bien! ¡Se ha salvado la patrulla! ¡Bien! 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 Si te ha gustado el vídeo, puedes darle un dedito arriba, compartirlo con tus amigos y sobre todo, suscríbete al canal, y sobre todo, suscríbete al canal, es gratis, y así podrás ver todos nuestros vídeos. ¡Ah! Y no te olvides, dale a la campanilla. Aventurero, aquí tienes la pregunta. ¿Cuántos velociraptores salen en el vídeo? Puedes dejar la respuesta en los comentarios. ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco! Hoy, en las aventuras de Chía, aquí van los saluditos. Y empezamos por Jefferson, Olivia de España, Santiago, Kiara y Tayil de Argentina, Salomé, Daniel y su hermano Mateo de Cancún, Alison, Nadia de México, Dylan Llanas, Wilmer Carrera de Venezuela, Luan, Isaac, Santiago de Perú, André Matías, Alma, Matías Calderón de Colombia, Samantha y su hermano Mateo, Jorge, Martín de Ecuador, Jacobo, Edil Naim de dos añitos, que es brasilero pero vive en Bolivia, Lucas, Kevin de Guanajuato, Adam, Gustavo, Víctor de Nicaragua, Paul, Axel Matías, Ismael de México pero que vive en Estados Unidos, Derek, Pedro Pablo Brito Flores, José Franciscano, Alejandro de Medellín y por último a Renato Lazcano de Chile que nos ve todos los días y dice que se sabe de memoria nuestros capítulos. Muchísimas gracias Renato y a los demás no os preocupéis, sois muchos, os iremos saludando en los siguientes vídeos y sobre todo recordar, le tenéis que dar un like muy grande y suscribiros al canal, le dais a la campanilla y así podréis ver todos nuestros vídeos. Un beso muy grande de parte de Chía y hasta el próximo vídeo.